Sí, la verdad que hicimos un cuarto de final distinto, que pudimos cerrar contra la Liga de Fuerzas, que fue duro. Empezamos bien, como dijiste vos, y nos fuimos quedando con errores. La frustración de las chicas fue diciendo que no podíamos, no podíamos, y en el momento que nos acercábamos, otra vez no podíamos, no podíamos. Pero bueno, son detalles que tenemos que tratar de mejorar para el próximo partido, porque sí o sí tenemos que ganar, si no, no podemos llegar al tercero. Justamente hablás de detalles, porque si uno se pone a mirar estadística, Niveiro fueron las que más les fulearon, pero también, bueno, los tiros libres no estuvieron por lo menos 50% certeros, ¿no? No, eso es verdad, el tiro libre erramos mucho, y quiera o no, hoy por hoy esos partidos cerrados son los tiros libres, son muy importantes. Los goles al lado del Aro también erramos, entonces cada vez que errás y el otro equipo te corre y te mete un gol, te baja anímicamente. Bueno, y a esta semana corregir esos errores, imagínese también tratar de evitar por ahí los bloqueos que ganaron ellos, y también los robos que le metió el rival. Sí, tal cual, tenemos que tratar de bajar la cantidad de errores que tenemos nosotros, y más del lado nuestro, me parece, que yo creo que Mitro en un momento se jugó con los errores nuestros, y eso le permitió correr, le permitió llegar más tranquilo al tercer cuarto, le permitió siempre a partir de nuestro error. ¡Gracias!